¡Qué alegría, qué alegría! Estamos en el 2023, 30 años de reportero del campo. Presentamos el reportero del campo, celebrando 30 años al servicio del campo colombiano. Hecho por gente que vive, piensa y cree que el futuro de Colombia está en el campo. Director, Octavio Vargas Gómez. Coordinador General, Octavio Vargas Jr. El reportero del campo, la cara positiva y la universidad del campo de nuestro país. 30 años. Un saludo a Europa Ecuario, televidentes de Colombia. Este es su programa, el reportero del campo. Nosotros seguimos trabajando porque el campo no se detiene. ¡Qué alegría! En el marco del evento realizado en el municipio de Pibijay, dialogamos también con el presidente de los bufaleros de México y el directivo de Costa Rica. ¡Bienvenido! El año anterior se realizó el primer encuentro bufalero en el municipio de Pibijay, departamento del Magdalena, una de las zonas de mayor cría de esta especie pecuaria en Colombia, organizado por Asobúfalos y un grupo de productores de la región, donde tuvimos la oportunidad de dialogar con Ismael Coronel, presidente de Fede Búfalos de México, y Álvaro Salas, directivo de Fede Búfalos de Costa Rica, quienes nos hablaron de la importancia de esta alternativa ganadera en sus respectivas naciones. Para los criadores de estos dos países centroamericanos, que son potencia en ganadería bufalina, son numerosas las bondades que caracterizan a estos nobles animales y elogiaron asimismo la labor que se está llevando a cabo de manera excelente en Colombia, liderada por la presidenta de Asobúfalos, Claudia Roldán Calle, y fortalecida por todos los productores de las diversas regiones del país. Para mí es un orgullo, muchísimas gracias al Magdalena, aquí en Pibijay, tierra bufalera, en esta costa, y qué mejor con ustedes, con el reportero del campo, como siempre acompañándolos, y nos da gusto ver el crecimiento que ha tenido el búfalo en esta zona, gracias a los organizadores, a Asobúfalos, a Claudia Patricia Roldán, presidenta de los bufaleros aquí, gracias a los señores y a los actores que están haciendo posible este Búfalo Tour, que ayer tuvimos la fortuna también de participar en el tema académico, y aquí ahorita en estos momentos en la finca La Esperanza, don Giovanni Pérez, un gran anfitrión y promotor y difusor del búfalo aquí en Colombia. Estar aquí, los pastos tropicales, el calor, las inundaciones, los tipos de suelo, las malezas y el búfalo y el trabajo y la leche y los quesos y los amigos y la lucha día a día que da el campesino entre preñar un animal, esperar 10 meses la gestación, verlo nacer, ordeñar la búfala, todo eso son tiempos que muchas veces la gente no entiende que es un proyecto de vida a largo plazo. Siempre hemos hablado de las tres bondades que tiene el búfalo, la leche, la carne y el trabajo, pero ahora encontramos una bondad más que son los amigos. En este encuentro de bufaleros contamos con comitivas de Costa Rica, de México y de todos los departamentos de Colombia, desde los llanos hasta la Guajira han venido hoy a Pibijay acompañarnos y esto es muy motivante para todos. En México, lo cual es extensivo a Costa Rica y otros países de Centroamérica, los productos lácteos y cárnicos derivados de la ganadería de búfalo tienen cada vez más demanda, no solo por su carácter exótico, sino también por su contenido nutricional rico en proteínas y minerales. En México tenemos zonas muy áridas, donde hemos podido reproducir el búfalo en partes como son Baja California Sur, como es otros estados muy secos como es Sonora, Chihuahua, aún así rompimos los mitos igual que con ustedes aquí. Es con una buena sombra, una buena agua, comida, son animales que sobreviven. Entonces volvemos los ojos al búfalo y el búfalo es la alternativa, comiendo pastos un poco pasados por ese gran rumen que tiene, por esa masticación, esa salivación, eso nos da una gran ventaja para tener pastos y algunas malezas que ellos las convierten en leche y en carne. De acuerdo con nuestros invitados, la ganadería bufalina es una actividad en ascenso en diferentes países de América y el resto del mundo por los beneficios que conlleva para el productor, tales como una crianza más sencilla, en comparación con los bovinos. El búfalo sigue avanzando terrenos, porque el campo no para. Como el campo no para, es el búfalo el que sigue con pandemias, sin pandemias. Es un animal que ha estado en crecimiento desde que empezó el auge hace muchísimos años, pero lo mejor, ir mejorando las líneas genéticas, cárnicas. La bondad más grande es la fertilidad. Cuando la gente se da cuenta de lo que representa la fertilidad, de un rendimiento en una explotación pecuaria, se da cuenta que el búfalo es lo necesario. La leche, los rendimientos que tiene, la calidad de su leche, la mansedumbre, el tiro y la ventaja de comer pastos un poco pasados. Todo eso nos da una gran ventaja, porque acuerden que a veces llueve, a veces hay sequía, entonces el búfalo se adapta muy bien a todos esos ambientes diferentes que los finqueros. Vivimos viendo en los 12 meses del año que todos los meses son totalmente diferentes. El reportero del campo, la cara positiva y la universidad del campo de nuestro país. 30 años al servicio del campo de Colombia. Este es su programa, el reportero del campo, 30 años en la televisión, el reportero del campo. Nosotros seguimos trabajando porque el campo no se detiene. Los búfalos son otro animal multipropósito por su carne, su leche y su trabajo. Tanto a nivel cárnico como lácteo, los bufalinos cuentan con menos colesterol y una cantidad de calorías muy inferior, mientras que contienen más proteína y el índice de minerales es superior. Lo cual, la carne para aquellos amigos del campo y de la ciudad que sepan que es una carne magra, que es una carne que tiene 11 más de proteína, que es una carne que tiene 40 menos colesterol, tiene ácido linoleico, contiene omega 3 y un sinfín de propiedades que ustedes pueden encontrar en los diferentes canales de información. Además, en la finca mía en Costa Rica va mucha gente a recoger leche, porque solo pasto comen las búfalas, entonces es una leche orgánica, y a la gente le gusta para hacerse su yogur en la casa, con una miel de abeja orgánica, con sus cosas, y la gente que se quiere alimentar bien, prefiere la leche búfalo. En el caso específico de la leche de búfala, esta tiene un contenido de grasas más alto, en comparación con las de vaca, lo que la vuelve ideal para la elaboración de quesos, teniendo en cuenta que se requiere menos lácteo para su procesamiento. Y qué decir de la leche, la leche para ser rápido y práctico, les voy a decir que para ser un kilo de queso, se ocupan cuatro litros y medio, que cuando con el vacuno, entre nueve y diez. Entonces son muchas las bondades que tiene ese animal, son longevos, llegan a vivir arriba de 20 años, y su vida útil son 18 partos. También hay otra gran ventaja, que es la relación kilos de queso por litro de leche. Con la vaca yo ocupaba nueve litros, y con la búfala ocupo cinco litros de leche. Y prácticamente a pasto producen lo mismo, o sea, las vacunas y las búfalas producen lo mismo, seis, siete, cinco litros, porque no nos engañemos, a la gente le gusta hablar mucho de la vaca, que seguro es la primera productora de la finca, y entonces dicen que todos producen lo mismo, no, esto se habla de promedios, y el promedio es de las que están dando menos, de las que están dando mal, las recién paridas, las que ya van terminando la cosecha, entonces son de cinco, seis, siete litros, depende de la alimentación, y el cuidado que tengan los animales y el ambiente, más o menos es la leche. Adicionalmente se están abriendo canales de comercialización específicos para la carne y la piel de búfalo, lo que sigue consolidando esta actividad como una extraordinaria alternativa para todos los productores ganaderos. También hay otros subproductos que se vuelven productos en el búfalo, fíjese qué curioso, tenemos la piel o el cuero, con el cuero se están haciendo infinidad de cosas que se están comercializando ya, no nada más en Colombia, sino en diferentes países, también como México, que el cuero se pueden hacer mil y una cosas, sin dejar a un lado a aquellos que queremos todavía incursionar más aprovechando todo lo que tenga el búfalo, como son sus cachos o cuernos, para sacar bisutería, aretes, diferentes cosas. Entonces hemos tratado de aprovechar al máximo las bondades que tiene el búfalo en América y en el mundo. Lo mismo la gente que está en deportes de rendimiento como lo que es el ciclismo, gimnasios, todo eso es gente que le gusta comer la carne búfalo porque tiene un 60% menos de energía y un 40% menos de colesterol. Y hoy en día la gente se va concentrando en ciudades y lo que quiere es proteína, la gente no quiere ni energía, ni grasas, ni azúcares, ¿verdad? Varios estudios han reportado al búfalo como un animal precoz para producir carne en sistemas de pastoreo. Al compararlo con ganado vacuno, se ha encontrado que tiene mayores tasas de crecimiento alcanzando el peso para el sacrificio en periodos más cortos. Allá en Costa Rica nosotros los machos a los 18 meses los tenemos de 475 kilos de promedio y ya los vendemos para faena. Entonces es muy rápido también en comparación con el vacuno que dura un año más. Entonces esas son las grandes ventajas del búfalo. Es una especie de cuatro propósitos, lo que multiplica las ventajas para que el productor se incline por su cría, se aprovecha por su carne, leche, trabajos para las fincas e inclusive para ser amigos. En encuentros bufaleros como el realizado en Pibijay, departamento del mandalén. Nosotros en el gremio y para todos siempre decimos que es un animal de cuatro propósitos. Cuatro propósitos porque es un animal que es para carne, para leche, para el trabajo, vaya, para los palmeros, para diferentes actividades dentro de tu finca. Los visitantes centroamericanos elogiaron la labor de asobúfalos en Colombia y el gran trabajo de los criadores de la zona de Pibijay y áreas circunvecinas. Una despensa de los diamantes negros de la ganadería, llamados así por su color, por su capacidad de trabajo y los altos rendimientos productivos. Más que nada agradecerle la invitación a Sobúfalos a través de su presidenta Claudia Patricia Roldán, agradecerle al comité aquí en Pibijay esa acogida que nos han dado, ese sentirnos en casa. Y un saludo a todos los colombianos que siempre vengo aquí a aprender, un padre muy lindo, que estén muy unidos, que se unan alrededor de las asociaciones, que trabajen mucho en investigación y estamos a sus órdenes en Costa Rica y un gran abrazo. El búfalo tiene una ventaja muy grande y es que como tiene en su rótula un giro de 360 grados, se adapta muy bien a tierras bajas y como ya lo dije antes, a tierras donde el vacuno difícilmente subsiste, ahí el búfalo produce. Colombia cuenta con tierras bastante complicadas a lo largo y ancho, cuenta con tierras que hoy son subutilizadas y es con esta especie que podemos trabajarlas, que podemos explotarlas. Tenemos una especie longeva, adaptable, productiva y fuera de eso que nos invita a todos a estar en torno a ella. El reportero del campo, la cara positiva del agrocolombiano. Este es su programa, El reportero del campo, 30 años en Telecaribe, este es su programa, El reportero del campo, estamos cumpliendo 30 años en Telecaribe, El reportero del campo, esperamos hayan disfrutado de estos 30 minutos agropecuarios en ese recorrido que hicimos con las zonas bufaleras de Colombia, de México y de Costa Rica, hasta entonces. Con el copatrocinio de Coolechera, la de toda la vida, con el mismo sabor y calidad, FEDEGAN, Federación Colombiana de Ganaderos, STIL, la fuerza para crecer, y Camagüey, calidad y confianza. Hemos presentado El reportero del campo, celebrando 30 años al servicio del campo colombiano. Hecho por gente que vive, piensa y cree que el futuro de Colombia está en el campo. Director, Octavio Vargas Gómez, Coordinador General, Octavio Vargas Junior, El reportero del campo, la cara positiva y la Universidad del campo de nuestro país. 30 años. Hoy te regalo, mi... ¿Por qué?